...tiene este proyecto, la incorporamos a nuestra compañera Clara Barrenechea. ¿Cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal, Martín? Y un anuncio muy esperado. Recordemos que en campaña ya Alberto Fernández había referido su intención de acompañar los proyectos que había de legalización del aborto. Luego, cuando asumió su cargo, se lo vio en varias acciones, en acciones de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, Seguro y el Arrito, cuando se presentó el libro Somos Belén, referido al caso de la criminalización de una joven que tuvo un aborto espontáneo. En varias oportunidades se refirió a esto durante la campaña y ya cuando asumió. Y habíamos escuchado hace algunos días nada más a Vilma Ibarra anunciando que estaba listo el proyecto del Ejecutivo, que estaba listo para ser presentado, que se iba a presentar en el transcurso del 2020. Y finalmente ayer lo escuchamos a Alberto Fernández, las palabras que compartíamos con quienes nos están mirando recién, pronunciarse en relación a este tema. Está el proyecto, Martín. Yo preparé un punteo de cuáles son los ejes principales que dice este proyecto de ley que ha elaborado el Ejecutivo y que ya presentó en el Congreso de la Nación. Lo vemos con esta placa. Y comparte con el proyecto de la campaña nacional por el derecho al aborto este plazo, 14 semanas para decidir un aborto libre y gratuito en la Argentina, hasta la semana 14 inclusive es que contempla este proyecto de ley que se puede acceder a un aborto sin causales. Fuera de ese plazo se mantienen las condiciones del aborto que ya son legales en la Argentina, que es cuando una mujer o una persona con capacidad de gestar tiene algún riesgo para su vida o para su salud, como lo contempla la Organización Mundial de la Salud en un sentido integral, o cuando el embarazo fuera producto de una violación. Otro de los puntos que establece este proyecto es un plazo de 10 días corridos para que el Estado garantice el acceso a esta práctica desde que fue solicitado. Esto si lo comparamos, por ejemplo, con el proyecto que presentó la campaña nacional por el derecho al aborto era un plazo de 5 días, pero aún así sintetiza en poco más de una semana el plazo que tiene el Estado para garantizar que la práctica se realice. Mantiene este principio de gratuidad y establece que debe ser cubierto en el sistema privado cuando las personas que deciden realizarse la práctica no concurran al sistema público, sino que tienen una obra social, debe ser cubierto en el PMO, Martín, que es el plan médico obligatorio, tal como pasa, por ejemplo, con la anticoncepción en nuestro país en la actualidad, que debe ser cubierta al 100% por las obras sociales. Y acá uno de los puntos que va a generar más debate, que es la objeción de conciencia. Esto lo vimos mucho en el debate del 2018, y tiene que ver con qué pasa con las y los profesionales de la salud que no quieren realizar los abortos. Bueno, este proyecto, a diferencia del de la campaña, contempla el derecho de esa persona, personal de salud, que no quiere garantizar la práctica por una concepción personal, muchas veces religiosa, esto tiene que estar explicitado de antemano, dice el proyecto, tiene que sostener esta posición a lo largo del tiempo, y tiene que derivar a esa persona que solicitó la práctica a un lugar donde le puedan garantizar el derecho. Es decir, se va a respetar, por un lado, que aquella persona personal de salud, médico o médica, que no quiera realizar la práctica por motivos personales, religiosos, pueda no hacerlo. Pero tiene la obligación de brindar trato digno, esto está establecido con estos términos en el proyecto, tiene la obligación de mantener la confidencialidad, un médico-paciente no puede violar el secreto médico y difundir esa información, e incluso podría recibir algún tipo de sanción penal si violara el secreto médico, esto cabe a cualquier práctica médica, si el personal de la salud viola esa confidencialidad de la consulta, puede recibir sanciones penales, al igual que si obstruye el acceso a la práctica. Quiere decir, ese personal de la salud que no quiso hacer esa práctica por cuestiones personales, tiene derecho a hacerlo, pero debe garantizar la derivación para que esa práctica se realice. Y un punto más respecto a la objeción de conciencia que sí permite este proyecto, es que si la intervención fuera una intervención de urgencia, porque hubiera riesgo para la vida de la persona que lo solicita, por ejemplo, la tiene que realizar igual, en ese caso no se puede objetar, porque tiene que garantizar el acceso a la salud de la persona que está en riesgo. Es fundamental lo que estás marcando, porque era uno de los puntos más polémicos que se presentaban inclusive en el anterior debate y que mostraban también como una de las principales trabas para poder continuar con este proyecto, que hoy por hoy está encaminado, que hoy por hoy está cerca de convertirse en una realidad. ¿Se habla también de un apoyo psicológico a la mujer que decía tomar esta decisión? ¿Hay también un trabajo de ese tipo que también puede acceder de manera gratuita? Muy interesante lo que preguntás Martín, así es. Vamos a aclarar primero que este proyecto se presentó junto a un segundo proyecto y la estrategia del gobierno en este caso es escuchar atentamente ese debate profundo que se dio a la sociedad argentina en el año 2018. Y está, por un lado, este proyecto que habla de atención pre-sabor, incluso para poder acompañar con información científica, veraz y accesible. Eso es lo que dice el proyecto. Accesible hablamos de que esté pensado para alguna persona que tenga alguna dificultad en la comunicación, que sea accesible para personas sordas, para personas que no hablan castellano, para personas que tengan alguna discapacidad. Todas esas cuestiones de accesibilidad están garantizadas en el proyecto, pero también se presentó un segundo proyecto que habla de la atención integral. Se llama el proyecto de los mil días y habla de atención y cuidado integral de la salud durante el embarazo y primera infancia. ¿Qué pasa con las condiciones con las que se encuentra una mujer? Que descubre un embarazo deseado pero que decide gestar, que decide llevarlo a término y tiene dificultades, por ejemplo, socioeconómicas. Ahí es donde pone la atención también con este segundo proyecto el ejecutivo y haber una batería de recursos para sostener el cuidado de la persona que va a maternar, de la persona gestante, sea una mujer o sea otra identidad de género con capacidad de gestar, va a dones trans, por ejemplo. Y en este sentido garantiza la ampliación de proyectos que ya existen, digamos, en relación a la asignación del cuidado de la salud integral, la asignación por nacimiento y adopción, lo que es hoy el sistema de atención temprana de nacimientos, prevé la elaboración de una certificación digital para cuando a la persona recién nacida se le pueda garantizar el acceso a la documentación. Habrá una batería de medidas que tiene que ver también con acompañar en las situaciones de vulnerabilidad qué pasa en esos primeros mil días del desarrollo de la infancia y de la crianza, también para sostener a esa mamá o a esa otra persona que ha decidido llevar un embarazo a término. Y acá también está incluido, y esto es un talle que me parece importante mirar, el apoyo a la trombofilia, a las personas que tienen trombofilia, porque hubo una ley en nuestro país muy abarcativa en este sentido que obligaba a cubrir los tratamientos que en la actualidad son muy caros y fue una ley que fue derogada por el gobierno anterior y en el marco de esta ley de los mil días vuelve a recuperarse la asistencia a las personas, por ejemplo, que tienen trombofilia y que tienen muchas dificultades para poder llevar un embarazo a término. Entonces, aquí se cuidan los embarazos que las personas gestantes deciden continuar y que tienen situaciones de vulnerabilidad socioeconómica, los embarazos de riesgo, como por ejemplo los embarazos de trombofilia, los requerimientos especiales que tienen bebés que nacen con alguna condición que requiere cuidados especiales, pero además garantizar la interrupción legal del embarazo, como decíamos, hasta las 14 semanas con un proyecto que viene a legalizar el aborto en la Argentina. Si logras, será aprobado. Perfecto, Clara. Muchas gracias. No, Martín. Hasta luego. Y nosotros ahora hablamos de una lamentable noticia también que conocíamos ayer. Tiene que ver...